¿Qué es la pediatría? ¿Qué puede generar, doctor? Bueno, la anemia, así se llama, la anemia fisiológica, o sea, podemos decir que de alguna manera es normal que dé ese bajón. La anemia fisiológica de lactante, pues definitivamente no nos olvidemos que es un producto, si recordamos que nace con 3 kilos, por decir un número, y al año tiene 9 kilos, triplicó su peso, ¿no? Entonces están las células en perfecto, en constante multiplicación y desarrollo. Entonces, la falta de oxigenación puede repercutir, inclusive la falta de oxigenación cerebral puede repercutir en la inteligencia posterior del niño. Inclusive se ha visto de hijos de madres desnutridas, anémicas, el desarrollo cerebral es muy por debajo, muy por debajo, bueno, no muy por debajo, pero es por debajo del desarrollo de una madre bien nutrida. Entonces es muy importante también, no solo el niño, sino la nutrición materna, pero retomando lo de los glóbulos rojos, hay un estudio en ratones, donde se provoca que la madre sea anémica y desnutrida, y se compara el cerebro de estos niños con los hijos de madres, estamos hablando de ratones, tiene mejor desarrollo cerebral la hija de madre bien nutrida y no anémica. Entonces esto nos da una idea, transpolando al ser humano, al niño, la importancia que tiene la oxigenación a través de los glóbulos rojos para el cerebro. Se habla de que las razas, hay razas más inteligentes que otras, eso es realmente ofensivo, en realidad, lo que hay son razas mejor nutridas unas que otras, y cuando a un grupo humano no se le da la nutrición adecuada, lógico es que va a haber problemas por su desarrollo integral, incluyendo el neuronal. Sí, así es doctor, este tema que comenta es muy importante, también la nutrición, ¿qué comemos? Desgraciadamente aquí en Oaxaca no es lo mismo lo que comen aquí en la ciudad o lo que comen nuestras diferentes comunidades, que a veces es más nutriente lo que comen allá y más natural que lo que comemos acá, pero la gente de alguna manera no le brinda esa nutrición tan eficiente a sus hijos, ¿qué es lo que usted comenta en el sentido del coeficiente que pueden tener? Claro, mira, en realidad nutrirse bien no es caro, lo que sí se necesita es una cultura de la nutrición, es una cultura de nuestro pueblo, nosotros vemos por desgracia como la gente humilde, los ves tomando Coca-Cola o Pepsi-Cola o refresco, en lugar de que vale más un litro de Coca-Cola, de Pepsi-Cola o de cualquier refresco que un litro de leche, o sea, no es cosa de economía, es cosa de cultura, ¿no? Y lo mismo, no hay platillo más nutritivo con respecto a proteínas que una yema de huevo, ¿cuánto puede costar un huevo? No es caro, pues, nutrir, claro, estamos hablando que hay gente que definitivamente es difícil su economía, pero en términos generales se puede comer diferentes frutas, diferentes verduras y no se necesita comer carne, curiosamente, ¿no? No somos vegetarianos, pero las proteínas no solo vienen en las carnes, vienen en la leche y sus derivados y en el huevo. O sea, si la familia no puede comprar carnes, yo siempre les digo a mis pacientes y a mis alumnos que un plato de frijol con huevo es exactamente igual de nutritivo que un pedazo de carne, porque el huevo tiene toda la proteína animal. Un plato de frijol con queso es igual de nutritivo que un pedazo de carne, porque el queso tiene toda la proteína animal. Entonces, no estamos opinando en contra del vegetariano, estamos opinando en contra de los que no dan leche y derivados, o sea, ovo-lacto-vegetariana. Una dieta ovo-lacto-vegetariana es igual de nutritiva que el que come carne. Así es, doctor. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el niño bien nutrido va a desarrollar mejor todas sus defensas. En este caso, como las vacunas de alguna manera son virus, son situaciones de los microorganismos atenuados, o sea, medio disminuidos en su función para que el organismo genere esas defensas y el niño bien alimentado va a tolerar y va a soportar este tipo de agresores también que son para nuestro cuerpo. Sí. Las defensas se llaman inmunoglobulinas, es una proteína, y la proteína se forma gracias a la dieta. Si no le damos proteína a un niño, pues no va a formar inmunoglobulinas, que es una proteína. Entonces, la dieta tiene que ver con las defensas, ¿sí? Y las vacunas, lo que hacen las vacunas es engañar al cuerpo. O sea, si no nos va a dar sarampión, pero si le damos una vacuna del sarampión, el cuerpo crea defensas contra el sarampión. Cuando llega el verdadero sarampión, pues ya tiene defensas y no logra reproducirse. Entonces, las vacunas engañan al organismo para que produzca defensas contra determinados virus, bacterias, y entonces se adelanta la enfermedad. Y cuando llega la enfermedad, pues ya el organismo lo está destruyendo desde antes de que se dividan. Hablamos, doctor, de la importancia que es la leche materna. Comentaban un mensaje que a las mamás que por situaciones de infecciones o que le quitan la leche materna al bebé porque no se la pueden dar, ¿ahí cómo se corrige o cómo se equilibra esa situación? Bueno, la mayoría de las veces son enfermedades que se pueden controlar, un buen antibiótico para la madre, algunas compresas tibias sobre el seno. O sea, darle tratamiento a la mastitis, le vamos a llamar así, inflamación e infección del seno. Y en ese periodo siempre hay un seno que no está tan dañado, ¿no? Se puede hacer extracción manual de la leche materna, ponerla en un recipiente, inclusive guardar al refrigerador hasta una semana o más y se mete al congelador. Y nada más se calienta con baño María y se le da el producto, mientras la madre está recibiendo tratamiento para su mastitis. O sea, inclusive la madre trabajadora, la que se va a trabajar y no le puede dar seno a su producto, se recomienda y está demostrado, comprobado y tiene éxito, es que se haga la extracción manual, lo deje en el refrigerador, la cuidadora, ya sea el otro miembro de la familia, nada más calentar la leche que está con baño María, le llaman las señoras, y dárselo por tragos pequeños. Hay un reflejo de succión, nada más se le pega el vaso al niño y solito succiona y se le va canteando. Entonces, en realidad se puede hacer mucho para que sacarle el provecho a la leche materna y que no haya necesidad de andar comprando productos, fórmulas lácteas, ¿no? En este caso, doctor, una situación que pasa también al dar al alumbramiento es que la madre muere en ese parto, ¿cómo se compensa en el bebé? Hablaba de una deficiencia en situaciones, ¿cómo se compensa esa parte? Bueno, ahí hay dos, lo ideal y lo real, diría la maestra Georgina, lo ideal y lo real. Así es. Lo ideal sería un banco de leche, hay bancos de leche donde algunas mamás depositan leche y se lo dan a otros niños que no son sus hijos. Pero la realidad es que se le tiene que dar alguna fórmula suplementaria, ¿no? Un niño que queda huérfano, que no tiene quien le dé el seno. No nos olvidemos que históricamente las nodrizas, que era otra mujer que estaba en posparto o que tenía un hijo, era la que les daba de comer a los niños. La nodriza es alguien que históricamente tenía una función dentro de las sociedades, ¿qué diremos?, de la edad media y otras sociedades, ¿no? Pero también creo que idealizar y meter a una dinámica a la familia muy compleja, pues no, se puede dar una fórmula láctea. Se puede dar una fórmula láctea, pues tratando de que el niño tenga el mejor desarrollo posible. En este caso, ¿qué deficiencias pudiera tener el niño si se le pueden encontrar? No, no hay deficiencias. En cuanto a nutrición, yo me atrevo a decir que nutritivamente no. El problema es ese, que confundimos seno materno con nutrición. El seno materno no es comida, es toda una gama de defensas que le transfiere, ¿no? Entonces, podemos tener en el niño alimentado sin seno materno obesidad, es el primer, estreñimiento, la leche en polvo estriñe, alergias y lo más serio, infecciones. O sea, el niño que no toma leche materna es más propenso a la obesidad, al estreñimiento, a las alergias y principalmente a las infecciones. En este caso, doctor, hablar de que la leche materna tiene muchos nutrientes y en este caso, defensas, ¿no hay medicamentos que se le puedan también brindar al niño? No, pues tenemos las vacunas, ¿no? Las vacunas, pero no. Lo ideal, la leche materna nunca se va a poder sustituir. Es cierto y hay que reconocer también que cada vez hay leches, fórmulas lácteas más completas. Hay fórmulas lácteas más completas. Ahorita hay leches que tienen inclusive bacterias que se llaman probióticos y prebióticos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen esas sustancias probióticas y probióticos y prebióticos? Es ayudar al sistema digestivo que tenga un mejor desarrollo para una mejor absorción de nutrientes. También tenemos algunas sustancias, unas leches que tienen grasas especiales que vienen de la leche materna, ya no es la leche de vaca. Por eso la leche de vaca, podemos decir que cada vez, afortunadamente, se llama leche modificada, se modifica. Es un sucedáneo, es un sucedáneo de la leche materna. Es modificada en proteínas, modificada en grasas, modificada en cantidades proteicas y cada vez está más cerca, pero nunca va a poder ser sustituto de la leche materna. La leche materna, podríamos decir que la leche de la fórmula láctea estará al 50% de la leche materna en estos momentos. Y creo que estoy exagerando, ¿no? Pero cada vez hay mejores fórmulas, pero nunca podrá ser igual que la leche materna. Cuando el bebé ya empieza, doctora, a comer sus papillas, ya otro tipo de alimentos, ¿cuáles son las enfermedades que pudieran verse en el bebé o en el niño en este caso, debido a que ya hay interacción con otro tipo de microorganismos, podemos decir? Sí, pues aquí es la higiene, ¿no? Acordémonos que la higiene es parte de las recomendaciones. Cuando hablábamos qué hacer con un niño sano, pues diríamos nutrición, higiene, vacunas, vigilar crecimiento y desarrollo. O sea, hay ciertos parámetros que se vigilan en los niños. Y lógico, si le das a un niño una fórmula láctea y el agua no está bien hervida o la mamila no está bien lavada, pues el niño va a tener diarrea definitivamente, pero ahí es un problema de higiene, ¿no? Ahí es un problema de higiene donde sí nos falta trabajar mucho. Creo que la principal causa de enfermedades en el niño es por malos hábitos higiénicos, ¿no? En este caso también las cuestiones de cambios climáticos, ¿de qué manera afecta a este niño, a este bebé? Eso del clima es importante, se ve estadísticamente, ¿no? Pero también, más que el clima, la mayoría de las enfermedades se transmiten entre persona y persona. Si yo estoy en un clima frío y no convivo con otras personas, no me va a pasar nada. Pero si me voy al cine y está haciendo frío, la gente empieza a estornudar y uno de esos virus que están ahí encerrados me van a dar los mínimos... Y qué bueno que toques el tema. Esto pasa en los niños de guardería. El niño de guardería se enferma cinco veces más que el que no va a guardería. Y no es que estemos en contra de las guarderías. El niño de guardería es más listo que el que no va a la guardería. Pues así es, doctor. Este tema vamos a tocarlo. Ahorita las guarderías, de alguna manera, son las que están como de moda, podemos decir, debido a que es más ajetreada la vida. Y pues los papás prefieren llevar a un niño a guardería. Son varias horas ahí y se enferman muy seguido. Bueno, pues amigos, el tema lo vamos a seguir desarrollando acá con el doctor Federico Moscoso. Vamos a un corte y regresamos.